El procedimiento es el mismo, acreditado que su identidad retiene la mitad del troquel del presidente de mesa. Usted va a introducir la boleta de la misma manera. Y ahí vamos a tener la alternativa 1, por llamarla de alguna manera. En este caso tenemos a Da Vinci como candidato. El partido de la ciencia. Y el otro es el partido del compositor. Exactamente, encabezado por Schubert. Y debajo tenemos la alternativa de votar en blanco. Muy bien, esas van a ser las tres opciones que van a aparecer así de entrada, apenas coloquemos la boleta. Va obviamente a cambiar con las fotos de los candidatos a jefe y vicejefe, en ambos casos. Y la proporción en la pantalla va a ser exactamente igual que la que ustedes están viendo. Esio, como ocurría en la primera vuelta, entre voto y voto, ¿va a cambiar el orden de aparición? Exactamente, exactamente, sí. Voy a votar. Vote usted, por favor. ¿Le parece que vote? Sí, por favor. Yo voy por el partido del compositor, por Schubert. Voto. Un segundo, ahí le va a aparecer lo que usted está votando, con la posibilidad, como en la primera vuelta, de modificar, volver hacia atrás. Bien. Imprime directamente. ¿Estás convencida? Estás convencida, sé que puedo volver atrás. Vamos a hacer el ejercicio, simplemente. Si vuelvo atrás, vuelvo a la única pantalla, que es la primera que aparece. Pero no, confirmo mi voto entonces. Y ahora, entonces ya estoy segura y voy a imprimir. Ordena la impresión, previsualiza lo que se va a imprimir. Muy bien. Recuerde que puede verificarlo, Milba. Acá está, sí, sí, acá está, te lo estoy mostrando a donde, Marce, ahí. Ahí está el signito para poder hacerla, este, esto, este procedimiento. Eso no se puede hacer en el acto, el hecho de mostrar la boleta de los donados, porque se ve el voto. Lo ve usted, claro, no por regla. No, esto es en privado todo, me refiero, yo lo mostraba a cámara, pero esto es lo que me permite chequear que lo que aparece en pantalla es lo que yo voté y es lo que está impreso en esta boleta. Y grabado en el chip. Y claro, exactamente. Se vuelve a doblar. Sí, señor. Claro, ahí viene esta parte, no salgas de votar con esto así abierto, ¿qué tenemos que hacer? Lo dobla, Milba. Dejando el toquelito afuera, ¿no? Claro, que lo tiene que cortar usted. Antes de entregarlo. Nadie, a partir de que usted imprimió, nadie debe tocar esa boleta salvo usted. Perfecto, hay que dejar este lugar, ¿ves? Esto tiene que cortarse. Entonces, la doblaz a esta altura, esto ya lo hicimos todos, ya estamos mucho más cancheros, mucho más tranquilos. Doblamos por la mitad. Porque ahora se coteja un toquel con otro. Y si usted me permite, Milba, al doblarlo, permítame, está protegido el chip, ve que no se puede leer. Ah, bien. Si usted lo abre, esto es una norma de seguridad que tiene la boleta que no puede ser captada, hubo versiones que pueden ser captadas. Esta es la norma de seguridad que establece que nadie puede leerle, ni la impresión ni el chip. Bien. Me acerco entonces, cortamos por aquí. El presidente de mesa donde voté el otro día me dijo, anuncia, ¿no es importante? Usted me dirá, es yo, retener el número de control, ¿se dice? No, el número de orden. El número de orden. El número de orden en el padrón. Porque es más rápido para ubicarnos en la lista. Claro, por supuesto, nos ubicamos... Antes que el apellido. Claro. Claro, en la puerta del colegio está el padrón, nos buscamos y si decimos 3.30 es mucho más fácil. Y están en el comprobante del voto de la vez anterior. Muy bien, entonces, ¿le entrego esto a usted? Perfecto, corroboro que coincide y ahí le autorizan... La urna. A la urna que no la tenemos acá. Va a andar todo muy bien, seguramente. No, 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 no Gracias por ver el video